Paolo Guerrero regresó al gol, Raúl Ruiz Díaz anotó un doblete y Perú va a poder jugar con su gente en las eliminatorias. ¿Quieres saber los detalles de todas estas noticias? Bueno, entonces quédate hasta el final de este video porque te voy a contar todo esto y mucho más. Yo soy Pamela Ríos y estas son las cortitas del Diario D. Y arrancamos esta edición de las cortitas, hablando ya del clásico de este miércoles. A las 7 y media de la noche en el Estadio Nacional Universitario de Deportes y Alianza Lima se van a volver a ver las caras. ¿Cuándo fue la última vez que ambos equipos se enfrentaron? Bueno, en marzo del 2020. En un partido que se jugó en el Estadio Monumental y donde los cremas terminaron venciendo 2 a 0. Y además, en aquel partido fue la última vez que se enfrentaron Pablo Bengueche y Gregorio Pérez y además la última vez que ambos dirigieron a sus respectivos equipos. Ahora, en Alianza Lima, este va a ser el primer clásico del profesor Carlos Bustos. Que ya empieza a definir el 11, pero que todo apuntaría a que sería el mismo que vimos el fin de semana frente a Deportivo Municipal. Tal vez alguna variante, pero el equipo base lo mantiene con línea de 3 al fondo. Hay buenas noticias además para el equipo blanqueazul porque ayer Miguel Cornejo y Renato Rojas ya estuvieron trotando alrededor del campo. Mostrando una mejoría, lo cual es positivo para el plantel que también le da pues bastantes fuerzas. Pero fuerzas también por un lado de los números porque están imparables. Llevan 3 victorias consecutivas. No han perdido ni un solo partido en esta fase 2. Son líderes de la fase 2 y además están segundos en el acumulado. Y para rematarla, mantienen todavía el arco invicto. Pero de hecho, Ángelo Campos suma ya 8 partidos, en lo que no se ha dejado anotar ni un solo gol. Y por el lado de Universitario de Deportes, Gerson Barreto podría estar al clásico. Van a esperarlo hasta el final. Pero el profesor Comiso también ya lista un equipo titular y este sería el siguiente. Con Carvalho, Alonso, Valverde, Ruggel, Aila Duda, Quina, Corzo, Cabanillas, Murrugarra, Barreto, Novik, Quintero y Valera. Ojo, que el día de ayer también finalizó la fecha 6 de la Liga 1 con dos partidos. Alianza Universidad cayó 3 a 0 frente a Cantolao y a Sport Boys, que empieza a salir del fondo de la tabla, venció 2 a 0 a la Universidad San Martín. Y hoy, a la 1 y media de la tarde, Sporting Cristal ya viaja rumbo a Uruguay, donde este miércoles, por la Copa Sudamericana, va a enfrentar a Peñarol. 2 Y antes de pasar a hablar de Paolo Guerrero, aquí con unas cortitas de los peruanos en el extranjero. Y vamos a arrancar con Renato Tapia, que el día de ayer jugó 75 minutos en el duelo entre Celta de Vigo y Atlético de Madrid. Por el inicio de esta nueva temporada de la Liga Santander. Lamentablemente, el marcador quedó a favor del actual campeón del Atleti con un marcador de 2 a 1. En tanto, ahora pasamos hasta la MLS, porque es así sin notición, porque Raúl Rey Díaz anotó un doblete en la victoria del Cea del Sández por 6 a 2 ante Portland. De esta manera, ya suma además 11 goles en la presente campaña del torneo americano. Y ahora, en Argentina, Boca Juniors cayó lamentablemente 1 a 0 frente a estudiantes, pero subieron desde el arranque Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Y otra noticia también bastante positiva es la de Edison Flores, porque el día de ayer ya volvió a jugar luego de casi 3 meses. De hecho, ingresó por Jordi Reina en el partido de DC United a los 73 minutos. Así que ahí, las cosas ya empiezan a calentarse, porque recordemos que ya no falta absolutamente nada para la fecha triple de eliminatorias. Y todos los peruanos tienen que estar a punto. 3 Y terminamos esta edición de Las Cortitas con buenas noticias. Bueno, no buenas, excelentes. Porque Paolo Guerrero volvió a marcar. Lo hizo el día de ayer en la victoria, ojo del Inter de Porto Alegre, por 4 a 2 antes de un minuto en el Brasic Leirao en los 90 más 5 minutos. Y lo cerró el encuentro con broche de oro. Y de eso, volvió a anotar luego de varios meses, porque la última vez que lo hizo fue en agosto del 2020, antes de ser operado. Ahora, de esta manera, hice presente y ya estoy recuperado. No llámeme, profe, porque Ricardo Gareca, ojo que este viernes, queda su lista de convocados al mediodía en una conferencia de prensa. Y hablando justamente también de las eliminatorias, hay buenas noticias. Hoy, mejor dicho, van a abrir ya una mesa de trabajo por parte del gobierno para analizar justamente que se pueda jugar con público. Van a tener que determinar ahora cuál va a ser el aforo. Pero han dicho eso, sí, que las personas que estén vacunadas van a ser las que van a poder asistir al estadio. Esto es muy positivo, porque recordemos que Ricardo Gareca, que dice que de paso el fin de semana, estuvo con el presidente en una reunión para tocar este tema. Ya, pues, no había manifestado lo importante que era para el equipo de todos poder jugar con su hinchada, porque los motivan bastante. Y Perú tiene, pues, no un objetivo que cumplir y necesita de todos nosotros. Ojalá que las cosas salgan favorables en esta fucha triple y podamos salir del fondo de la tabla donde ahora nos ubicamos. Pero con toda la fe, como se dice. Y sobre todo, pues, no con el talento de los muchachos que ya demostraron en la Copa América. Que pueden, pues, no jugar a un fórmico y a un cuarto. Así que vamos a ver, van a salir ahora a demostrar y los partidos que nos tocan en esta fucha triple y los que todavía no lo tienen ahí apuntados. Es en Uruguay, aquí en Lima. Luego nos toca con Venezuela, también acá en Lima. Y luego partimos a Brasil. Así que ya lo sabemos. Y nos vemos el día miércoles en una nueva edición de Las Cortitas. Pero antes, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Ahora sí, nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Chao, chao.